ese gran grande esa gran como se dice gran tres autos grandes autos seis señores gta 6 establece récord de más views para un vídeo no buscar sea un trailer señora lo hemos esperado 10 años esperando ese trailer señores de un juego que impactó en la generación de nosotros si tenemos por ahí el vídeo vamos a ver el tráiler el hijo mío que no vea esto bueno señores bueno el mundo de los chicos bueno el trailer de gta que salió hace ya dos días está en camino a convertirse en uno de los más vistos de la historia de youtube a 12 horas de su publicación pues el vídeo ya contabilizaba 60 millones de visitas y por ahí dice que ya son 110 millones ya de reproducciones y la cifra va a seguir en aumento los fans ya han hecho comparaciones entre las noticias de la vida real en la florida con el trailer de gta 6 y se dice que el juego sale atención a la fecha el 1 de abril de 2025 mira lo que pasa que ellos tienen su truco porque tú sabes que el juego esperado del mundo ese el selo gt gta siempre ha sido el juego más esperado porque desde desde white siri no no es la primera grande para donde faro después grandes faros vice vice y después vice 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 y luego que ha impactado demasiado en el mundo porque juego el huele a tu oye y lo bueno de cuando era grande faro que no había motores tú no podías montarte los motores entonces cuando salió vice y que tú podías montarte los motores a levantar y hacer de todo que te pagaba después salió san andrés que tú podías comprar casa vivienda de una ciudad a otra es un juego favorito e interesante esta esta porque me hablen en contra de ese juego tiene el problema sabe que es interesante que ellos vuelven tú sabes que vice y eres miami entonces luego lo mudaron a la ciudad de los ángeles y ahora como que vuelve de nuevo porque creo que vuelve a la esencia que maya mirante la última no fue la última es la última eran franklin y michael 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 y michael hay un vídeo hay donde donde lo gráfico son fueron cosas que pasaron en la vida real aparte del trailer unos cortes que hay ahí d d de gta pero entonces ya entonces ella ya tú crees que se puede adelantar ese esa fecha esa fecha de 2025 porque según me dio un dato aquí al parecer lo quieren lanzar con la nueva pps que tú sabes que viene la 6 no se la severa sabe que está la ps5 pero ya la pc 5 también ya tiene su tiempo cabe recalcar que gta gta 5 y la pc 5 salieron en el mismo tiempo vela o sea ya tienen 10 años todos los de la pc 4 las 4 salió si cada cuatro años ok pero gente a 5 tiene 10 años ya gente a 5 tiene 10 años ya que 10 años y falta un año porque no 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 ahora en el 24 en 2025 o sea que un año completo sea que van a ser 11 años la espera para que este juego salga que no sé por qué ellos iban a durar un año para lanzar el juego y pusieron a la gente este juego la importancia que tiene la importancia de este juego en el mundo urbano que sabes que siempre hay mucha similitud entre el urbano y lo que es si no por la cultura pozo dijo tú me entiendes es ese ese juego vida real claro no se ven los gráficos se ve se ve recuerda algo recuerde el trailer todo el mundo está viviendo recordar recordar a nuestra gente que este juego es un juego para mayores de 18 años así que si no porque es un juego que tiene muchas muchas cosas tiene armas no tiene escenas entonces tengan cuidado tengan cuidado porque este juego no es para niños a los padres que no 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 para mí el juego para mí el juego que me ha impactado de toda la historia de el juego de gta y está esta versión ahora de 6 va a dar mucho de qué hablar bien vamos a esperar ya de aquí a 2025 de seguro van a seguir saliendo más y vamos a seguir conociendo muchos más datos sobre todo los que tenemos consolas y los que usamos computadoras para ver dónde podemos jugarla y cuánto nos va y cuánto nos va a costar porque ustedes saben que un juego así cuesta su buen noche va a costar si su parte de ese principio pero hay que estar preparando 10 un año para preparar y si no hasta 200 que la pongo no hasta 200 que la pongas